hola hola gente de youtube cómo está espero que muy bien estamos aquí en un vídeo más claro que sí como pudiste ver ahí al principio jugamos contra un brasileño y obviamente los brasileños juegan sus equipos corintians etcétera etcétera bueno y aquí estaba yo poniendo la formación las defensas todas esas defensas nuevas que hay no defensa detrás a la área etcétera etcétera bien mira esta jugada que se viene acá la verdad es que de entrada él me sorprendió con esto no te lo vas a creer no te lo vas a creer en serio pero mira que eso todavía no me lo creo que no haya entrado eso de verdad increíble agua y acá tenemos la respuesta por parte de ese carden o sea de mi parte obviamente y qué crees que voy a hacer claro que sí yo también hago voy a hacer uso de los centros ahora en adelante no todo el partido pero sí con mayor tiempo digámoslo así porque al parecer este día jueves ya lo van a sacar y bueno voy a aprovecharlo ya que todo el mundo lo usa porque yo no usarlo también no bueno acá tenemos otro centro más para que las que los centros llevan teledirigidos nunca se equivocan nunca toma otra dirección pero bueno no importa allá ya me cansé de hacer el centro y bueno yo voy a jugar por acá voy a patear hasta aquí mira qué crees le cae a ronaldo qué suerte a por cierto destacar que este partido no tuvo absolutamente nada de la absolutamente nada y si se acaba el primer tiempo mirar porcentaje de posición del balón los centros que hice ahí fueron muy pocos etcétera etcétera no y así le damos paso al segundo tiempo el rival me llegó claro que sí mira 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 esto mira esto me desesperé y no sé por qué carajos mi defensa se barre ahí porque yo tenía la flecha de la cabeza el jugador en tiago mota y no en el otro jugador pero bueno espero que no me marque el gol tú crees que me lo va a marcar si me lo marca y bueno con gareth bale esa potencia de tiro que tiene que quieres que te diga ya estaba asustado y se va a acabar el partido mira lo que hace aquí casi 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 de marca gol con abu meyang y bueno luego de este corner ya para finalizar el partido si viene la mejor contra de mi vida mira 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 qué bonito pues amaba que dar pase sale de aquí toma para acá no creo que la coma lo mando a correr a denis suárez y mira qué crees que hago mira qué jugadón toma uy 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 ese rival mío no verme y así acabó el partido 3 por 1 ganamos este desafío me da el porcentaje de balón los centros no fueron muchos de mi parte y uno de él tampoco no y bueno tuve dejar con el ball opening del de este representante gratuito sin nada más que decir me despido suscríbete si no lo estás nos vemos en un futuro vídeo saludos no 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 no